Ahí les van algunos juegos super adictivos para iPhone y Android. ¡Comencemos! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Nechudo y como siempre con la mejor de las energías y les traigo otra vez esta sección, esta sección que tanto nos gusta, que tanto me gusta grabar y bueno, entretenida sobre juegos y en esta ocasión más juegos adictivos, así es que pondré mi pantalla acá para que los puedan apreciar. No nos enrollamos y vayamos con el primero. Hablemos de Color Bump 3D. Todos estos juegos realmente son sencillos pero ¡ay, ay, ay! son bastante adictivos. Realmente no es complicado este juego, lo único que tenemos que hacer es llegar a la meta sin tocar las otras bolas que... ¿ven? Eso es justo lo que no tenemos que hacer. Volvamos a intentarlo. Oigan amigos, por cierto, les voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que simplemente los descarguen y no tengan que estar buscando todo. ¡Ay! Otra vez perdí por estar hablando pero... A ver, ahí va la buena. Esta es la buena. Es que ya no estoy en el nivel 1. Ya, ya estoy un poquito más avanzado. ¡Ahí les va! Ahora sí. Entonces podemos aprovechar para darle duro, 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 duro... ¡Ahú! De churrasco pasé por ahí. ¡Uy! ¡Toma! Y si le damos duro, pues sale en bola... ¡Ay! Es que justo no puedo tocar. ¡Toma, perro! Justo no puedo tocar las... las amarillas. ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lo logramos! Básicamente de esto se trata este juego. Yo sé que se ve muy sencillo a través de sus pantallas, pero no lo está. Conforme van avanzando se va volviendo más difícil. Por ejemplo, este nivel... ¡Ah! Este lo que lo hace complicado es que son más delgadas las líneas. Pero bueno, aparentemente no está tan difícil, ¿eh? Y ya saben, sí tienen mejores resultados que los que yo estoy teniendo durante este video. Ya saben que si van a mi Instagram, arroba Andrés Nishudo, está apareciendo en pantalla. Y me mandan un screenshot enseñándome que quedaron mejor que yo. Diciéndome, ¿me haces los mandados? Pues, si quedaron mejores porque les hago los mandados. Les voy a contestar como diciéndole, pibe, tienes razón. Tienes razón, te hago los mandados. ¿Qué quieres que te diga? Pero la mayoría de las veces les contesto. Entonces síganme en mi Instagram y, bueno, aprovechen, ¿sí? Y por ahí nos platicamos. Obviamente, pues, me tienen que ganar para que les acepte que les hago los mandados. Si no, pues no. Pero bueno, este es el primer juego. Sencillo, pero complicado a la vez, ¿eh? Complicado a la vez. Vayamos con el siguiente. Nuestro siguiente integrante de esta lista se llama Crowd City. Y este juego está chistoso. Vean, podemos escoger diferentes skins. ¿Cómo se diría? Como personajes, personajes. Y básicamente lo que tenemos que hacer es juntar la mayor cantidad de monitos, porque estamos jugando contra otras personas, y volverlos como si fuera una especie de ejército. Miren, ¿para qué me entiendan? Más fácil. Vamos a empezar. Vamos a jugar y, vean, por ejemplo, ese que está en blanco, tengo que juntarlos. Tenemos que juntar la mayor cantidad, porque si otra persona con un ejército mayor, por así decirlo, o con más personas, nos viene a atacar, pues vamos a perder, amigos. Por ejemplo, ahí ya llevo 9. Si ataco al de 7, probablemente le ganemos, pero no me quiero arriesgar. Ese pibe tiene 13. Vamos a ver. Si reclutamos a estos y ese brother no sigue reclutando, ya le hicimos. Vean, 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 vean. ¡No! Tiene 28. Me quitó algunos monillos. Pero bueno, no importa. Ven, ven, ven. Corre, 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 pibe, corre. Quiero enseñarles cómo cuando peleamos contra uno más grande, ¡pum! Ya, ven, me comí a todos. Y si me como a sus últimos 3, le ganamos. Y tenemos tiempo. Como pueden ver, ahí quedan 50 segundos. Es que, amigos, esto es muy, muy adictivo. Vamos contra ellos. ¿Qué son? ¿Son como dinosaurios? Está súper cool. ¡No! ¡Pero nos están comiendo! ¡No! ¡No! Vamos a la guerra. ¡No! Está cañón. Amigos, el ejército de dinosaurios se llama Dr. Jam Men. Estaba demasiado cañón. No había forma de competir contra eso. Pero bueno, ¡guau! Y sigue creciendo, siguen creciendo. Ese es el chiste de este juego, básicamente. Parece sencillo, pero en verdad está muy entretenido. Se lo recomiendo para pasar el rato. Si no tiene nada que hacer. Vayamos con el siguiente juego antes de que me frustre, porque... Sí me frustra. Vayamos con el siguiente. Nuestro siguiente juego se llama Helix Jump. Iba a cantar, no sé por qué tengo pegada la canción de... Nunca es suficiente para mí. Tom, tom, tom. Acá una cumbia sabrosona, coquetona. Y vean. Sin distraernos más. Este juego, básicamente, se trata de llegar al final. Ahora sí que sí. Hasta la parte de abajo, sin tocar los... Los... ¡Ah! Esos, esos rojos. Y básicamente de eso se trata. Pero como les digo, cada vez se va poniendo más difícil. No puedo creer que en el 94 paramos. Por cierto, no sé por qué el 94 me recordó a que... Este mes es mi cumpleaños. 25 de enero. Cumplo 25 años, aunque me vea así de chaval. Cumpliré 25 años. Me acordé porque nací en el 94 y salí en el 94 y es enero X. X. Vean. Vamos a tratar de llegar al final de este juego. Es que es complicado, amigos. Es complicado estar grabando y... Es que si agarra suficiente poder, no hay paper con los naranjas. Es complicado estar grabando y jugando y... Haciendo todo en ando. Ahí está. Bueno, lo que se quita la publicidad. ¿Qué les parece esta hermosa funda? Pueden proteger su dispositivo. Que, bueno, mientras se sigue viendo el diseño y está cool y lo protege y está elegante. Está casual. Y también les quiero enseñar mis gorras que pueden comprar en mi página en Conol. Abajo en la descripción les dejo un enlace para que vayan y chequen mis productos. Si usan el código CONOL10, les estaré haciendo un 10% de descuento en su primer pedido. Y todos los que me manden fotos de sus pedidos saldrán en mi siguiente video, como ya han salido algunos de ustedes. Y bueno, gracias a todos. Gracias a todos por apoyar este proyecto. Vamos a intentarlo una vez más porque es que son adictivos y no me quiero picar en el video, no me quiero clavar. Todavía tenemos algunos juegos de los cuales hablar. Pero básicamente la idea, el chiste de este juego es hacer eso. Y obviamente como todo juego cada vez se va poniendo más difícil. No sé cómo no perder ahí. Gané, gané amigos. Bueno, pasé de nivel. Y bueno, básicamente de esto se trata este juego. Así es que vayamos al siguiente. Bueno, ya, sí. Quería seguir pero perdí. Ya, next. Nuestro siguiente juego se llama Totem. O sea, Totem. Sí, pues sí, así se llama. Y este juego... Ah, sí, sí. Ah, que sí. Bueno, este juego... Ah, bueno, dejen que cargue. Es muy sencillo de jugar. No sé... No, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ya había jugado bastante. No sé por qué no se guardó mi progreso. Y bueno, básicamente este juego, conforme vayan deslizando, es que se va moviendo el monito. Y como todo juego, lo importante es conseguir la mayor cantidad de puntos. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está volviendo a dar las instrucciones y me está volviendo a poner el tutorial? Sí, ya lo había jugado y iba bastante bien. Bueno, por lo menos conseguí 200 monedillas. Ok, ya activé el escudo. Básicamente aquí lo que tienen que hacer es ir recorriendo los niveles, consiguiendo las estrellas. En fin, como todo juego de este tipo. Y sí, de eso se trata básicamente este juego. No me quiero meter mucho a fondo del juego para no hacer el video tan largo, pero está cool. Está bastante entretenido y van a pasar un buen rato y un juego adictivo. Ahora hablemos de Drive and Park. Este juego se trata de estacionar un auto, como lo dice su nombre, manejar y parquear. No, no, espere. Vean, entonces lo que tengo que hacer es con el dedo moverlo y estacionar el coche. Literal, así, con el dedo, así. ¿Por qué no me pude estacionar? El caso es que te tienes que estacionar. No sé por qué no estoy pudiendo. No sé si es la presión de que me están viendo. ¿Ven? What the fuck, my friend. A ver, un último intento. No puede ser que hace rato lo hice super pro y ahorita no estoy pudiendo. A ver, bueno, me estaciono en el siguiente. A ver si podemos. ¿Qué está pasando, amigos? Amigos, no sé por qué no estoy pudiendo. Les juro que ya había estacionado varios coches. Era un pro en este juego antes de grabar este video. No sé qué está pasando. ¿Ven? Ahí está, amigos. Ya pude estacionar uno. Era la presión. Ah, dos. Venga. Venga. Era la presión. Era la presión. Tres. Bueno, choqueo. Bueno, básicamente de esto se trata este juego. No sé por qué. No, no, no estaba pudiendo. Pero bueno. Bueno, por eso es que son juegos adictivos. Porque te estresan y cuando te estresas y te propones que lo quieres lograr a la fuerza para demostrarle a tus viewers, seguidores, suscriptores que sí puedes. Es lo que pasa, es lo que pasa. Pero bueno, eso es básicamente este juego. Gracias por ver este video. Regresa esta serie de juegos adictivos que tanto me encanta, me gusta grabar para ustedes y compartirla. Me importa mucho leer sus comentarios, me gusta leerlos. Coméntenme qué otro tipo de videos les gusta, qué otras cosas quieren ver en el canal. Suscríbanse y activen las notificaciones. Compartan y denle like a este video. Sin nada más que decir, me despido. Yo soy Andrés Nishudo. Nos vemos en mi siguiente video. Tengo que practicar, tengo que practicar. Adiós. Adiós. San Luis Chico. Adiós. Gracias por ver el video.